Grupos que todavía quieren intentar manipular las circunstancias, algunas instituciones, para evitar que las mujeres ocupemos los lugares que nos corresponden, para evitar que las mujeres lleguemos, o en este caso, en mi persona, una mujer llegue a la gubernatura. Son acciones que, como sabemos, hacen también que con la violencia que se vivió a mi persona, la desinformación, el daño moral, las prácticas dolosas que algunos medios, y señalo, algunos medios, porque como ellos mismos se han señalado, son administradores de reputaciones, son agencias políticas, intentaron desacreditar mi imagen. Ese daño político y ese dolo que han practicado es algo que tenemos que combatir y erradicar. Eso es lo que me inspira a mantenerme en la lucha y dar la cara y comparecer en todas las situaciones que me hagan para demostrar que es posible conducirse con dignidad, sin influyentismo, confiando en las instituciones y hoy me han dado la razón. Dijo el juez, señalando a la parte que me acusaba, a la parte del Ministerio Público, que parecía que sus argumentos estaban contenidos de dolo, de mala fe y de deslealtad, toda vez que ninguna prueba se pudo ofrecer. Eso es lo que yo he venido a decir. Sin embargo, otra vez esta manipulación de estas fuerzas políticas por evitar que una mujer llegue a la gubernatura. No se lo hacen a Claudia Rivera Libán, se lo hacen a las mujeres que deciden levantar la mano y que deciden no someterse a las presiones políticas de los señores que se acostumbraron al viejo régimen. Algo que fue muy claro es que yo durante mi administración me marqué y me conduje tajante contra las instituciones. Aquellas prácticas que en su momento Miguel Barbosa como gobernador hizo de perseguir a las personas y que en un momento intentó incluso presionarme y no se vi, de ahí te vino toda una persecución política. A todas les voy a seguir dando la cara y a todas les voy a seguir dando la batalla. Ya pudimos también observar y demostrar que hay personas, hay medios que se...